Hola, me llamo Romina Paredes y les voy a leer un fragmento de mi cuento basura de mi primer libro Fámonos. Un monstruo es un ser fantástico que causa espanto. La prensa aborda las noticias de violadores empleando una atractiva fórmula de marketing. Los denominan como el sustantivo monstruo, seguido de su área de acción. Así que todas las provincias y los distritos del Perú tienen un representante. Con el tiempo se sumó a la denominación El Estilo. El monstruo de la bicicleta, un hombre que atropellaba niñas para ofrecerles auxilio y luego violarlas. El monstruo del martillo, un estudiante de medicina con una fuerza desproporcionada y una marcada debilidad por las herramientas del venilería. El monstruo del garrote, un mototaxista que mataba garrotazos a los pasajeros en estado de ebriedad. Y el apóstol de la muerte, un homofóbico confeso que abandonaba los cuerpos de transexuales y prostitutas en las carreteras del sur. La era digital trajo consigo al monstruo de las redes, un violador que captaba niñas de 5 a 12 años a través de cuentas de Facebook. Solo un tipo de violador se salva de ser llamado monstruo, el que tiene un alto cargo político o religioso. A ellos, la prensa los denomina presuntos violadores. Solo uno de cada cuatro monstruos es denunciado y obtiene algún tipo de cobertura mediática. Sin embargo, la prensa solo vende monstruos que involucran a sujetos de sectores rurales o de la periferia de la ciudad. Pero, ciudadanos de segunda clase, como los llamó un presidente, ¿y los otros monstruos? ¿Qué pasa con los abogados, los empresarios, los profesores y los artistas? ¿Dónde quedan los padrastros, los tíos y los abuelos de la clase media? Los que negocian silencio y compran memorias. Los que sonríen en las fotos familiares, en las reuniones de directorios y en las juntas de accionistas. Esa basura no se saca a la calle, se esconde en casa y pudren las familias desde dentro. O devienen personajes de libros de ficción.